Música Hablar del maestro Alberto Quitanilla es hablar del Perú, es hablar de este Perú que tiene muchos mitos, muchas leyendas, muchos colores, mucha tradición, pero también es hablar de un pintor que ha dejado nuestro nombre muy en alto y que es una suerte para nosotros poder conversar con él, y pues se encuentra en Lima de paso, él vive en Francia, y de verdad maestro estamos encantados de tenerlo aquí en Metrópolis, ¿cómo está maestro? Yo estoy muy contento, pensativo un poco, porque este país es tan complicado. Mira, esto es una bolsa, una bolsa de cuero que nos ocupé y le he puesto yo mismo, yo invento así caras. Papá, 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 papá. Maestro, cuando usted era niño, usted trabajaba con las manos, iba a vender esos objetos, ¿quién le enseñó? ¿Quién fue la primera persona que le dijo, ven aquí, vamos a jugar con las manos? Yo hacía ya mirando, ¿no? Yo era muy curioso de niño, yo iba a las ferias con mi padre, veía yo todos los detalles, yo veía, me acuerdo mucho, en las ferias había comida, comida en abundancia, frutas en abundancia, había humo, borrachos, fuego, y todo eso. Después, yo me perdí cuando tenía tres años en la feria de San Sebastián, y me acuerdo de niño todo eso, pero era tres años y se me ha clavado en la memoria, porque mis padres vivieron un momento dramático buscándome. Entonces, parece que me perdía eso de las doce, once de la mañana. Maestro, ¿y usted se acuerda qué objetos hacía cuando era niño? ¿Qué personajes? Bueno, sí, me acuerdo mucho, y además, inclusive he encontrado esculturas que he hecho de niños de cuando tenía siete años, cinco años. ¿Qué eran? Era con migas de pan, migas de pan, yo comía el pan, siempre comía el pan de oropesa, se llama, o un pan de varia, comía, mordiendo los mordes, mordían a un lado, y yo le decía a mi mamá, mira, papá, un perfil de mi tío tal, hacía, mordía, hacía la boca, la frente, y después un hueco le hacía. Yo, en realidad, era muy inquieto, haciendo caras, hacía caras, después tenía un cuchillito o una navaja, siempre hacía casitas. No, yo pinto cuando soy mal, enfermo, Lo que sea. Lo que sea, yo pinto, me voy curando, hago mi terapia yo mismo, me curo, me enfermo y estoy triste, y en el color sale. Después inventaba cosas, por ejemplo, mi padre y yo no tenía plata para tomar helado, que me gustaban tanto, y entonces yo agarré una zanahoria, la grande, y lo ponía un papel abajo, como un cartucho, y hacía de cuenta que era el barquillo, y la zanahoria, y la zanahoria pelaba las partes rojas, así, y le pasaba comida, café con leche, como se llamaba el mazambor, iba así, de lejos, como el otro me hacía, mira, yo también hacía eso. Esto es el pelo de cola de caballo, esto es de cero, ¿Esta? ¿Es más dura? Maestro, es impresionante toda la evolución que uno ve al hablar con usted sobre su vida, y llega este momento de venir a Lima, la capital, y está la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Por qué es importante para un país, para una sociedad, que exista un lugar como una Escuela Nacional de las Bellas Artes? He visitado durante mi vida muchas Escuelas de Bellas Artes del mundo interno. He visitado en Dinamarca la Escuela de Bellas Artes, en Suecia la Escuela de Bellas Artes, en Checoslovaquia la Escuela de Bellas Artes, en España la Escuela de Bellas Artes, en Alemania la Escuela de Bellas Artes, escuelas de bellas artes en el mundo. Y yo considero que las Escuelas de Bellas Artes de un país, como la Escuela de Bellas Artes de Acá, son los depósitos de la memoria estética de un pueblo. Todo el mundo tiene derecho a depositar su idea estética, lo que piensan, en arte, porque tenemos una gran herencia artística, tenemos 15 culturas que nos están protegiendo desde la antigüedad, y eso tenemos que darle conciencia a los jóvenes, de que somos orgullosamente hereditarios de 15 culturas. ¡Gracias! Que vive en París, un saludo especial para toda su familia, de verdad. Muchas gracias, gracias. Y voy a aprovechar, perdón, voy a aprovechar de saludar a los cusqueños. Por favor. Que no pierdan su horizonte. Amateinqueichista, l'arteica, l'arteiquista. Que no hagan desaparición a nuestro pueblo. Está bien que se gane dinero todo, pero piensen que el Cusco es inmortal. Maestro, gracias. Y tiene que ser inmortal. Gracias por estar con nosotros. Y a toda la juventud del Perú. Que no tengan miedo. Nada de miedo. El que quiera ser artista tiene que serlo. El que quiera ser escritor, que lo sea. Y además, justamente los mismos autores que sean pintores, que sean escritores, se darán cuenta que hay una juventud a quien hay que darles el paso. Claro. Gracias. Gracias, Maestro. Es momento de hacer una pausa. No se muevan. Todavía hay más aquí en Metrópolis. De noche no puedo ni dormir.